Hoy vengo con mis manos llenas de sinceridad, llenas de verdades, porque el hombre cuando es noble se arrepiente. Te quiero con las fuerzas que no tengo, y por nada de este mundo yo te pierdo, pero no voy a arriesgar todo por nada, el amor sincero por el pasajero, el amor que vale por el de la calle, por andar de loco, yo casi te pierdo, pero me arrepiento, voy a conquistarte. Por eso traigo cuatro ronzas en mis manos, una por cada tristeza que te he causado, perdona por ocultarte cosas que eran importantes, perdona yo no quería entender que no podía olvidarte, perdona haberte pedido que no quiéramos un tiempo, perdona mi locura más grande, solo a ti te quiero, solo a ti, solo a ti, me verán de la mano de este hombre enamorado, solo a ti, solo a ti, quiero serte fiel hasta con el pensamiento, solo a ti, solo a ti, te debo el olvido de mi triste pasar, solo a ti, solo a ti, quiero llevarte a la iglesia y jurarte amor eterno, solo a ti, mi amor, quiero llevarte a la iglesia y jurarte amor eterno, solo a ti, ¡Mama-o! ¡Gracias! 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 Muy siento que contigo soy nueva criatura Soy un hombre nuevo Vengo a saberlo cuando casi me olvidaba Me arrepiento con las fuerzas que no tengo Y por nada de este mundo yo te pierdo Pero no voy a arriesgar todo por nada El amor sincero por el pasajero El amor que vale por el de la calle Por andar de loco yo casi te pierdo Pero me arrepiento voy a conquistarte Por eso traigo cuatro rosas en mis manos Una porcada tristeza que te he causado Perdona por ocultarte cosas que eran importantes Perdona yo no quería entender que no puedo olvidarte Perdona haberte pedido que nos diéramos un tiempo Perdona mi locura más grande solo a ti te quiero Solo a ti, solo a ti Te verán de la mano de este hombre enamorado Solo a ti, solo a ti Quiero serte fiel hasta con el pensamiento Solo a ti, solo a ti Te debo el olvido de mi triste pasado Solo a ti, solo a ti Quiero llevarte a la iglesia y jurarte amor eterno Solo a ti, solo a ti Te debo el olvido de mi triste pasado Solo a ti, solo a ti Quiero llevarte a la iglesia y jurarte amor eterno Solo a ti, solo a ti Se verán de la mano de este hombre enamorado Solo a ti, solo a ti Quiero serte fiel hasta con el pensamiento